¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes? Ah, bueno, está bien, salen la ducha, pero está bien. Bueno, ¿y qué hay para ahora? ¿Me tienes algún cuento o no? Bueno, tú sabes que siempre hay que sellar con broche, con algo, con un cuentecito, algo, un chitecito. Exacto, ya me tienes acostumbrada a eso. No, he aprendido bastante a bailar. Mira, ¿qué te parece en el desierto? Es duro, está en el desierto, ¿verdad? Sin agua. Este es el hombre que está en el desierto y se le acaba el agua. Y es eso que pasa un aguaguita, un hombre en una bicicleta, ¿verdad? Vamos a ver si la bicicleta está mejor vendiendo por barco. ¿Por el desierto? En el desierto. Corbata, 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 corbata. Y el hombre que va con dinero, pero va seco, seco. No, yo no quiero el agua. Señor, aprovecho el especial ahora mismo la corbata, están a 100 dólares. No, yo no quiero corbata. Bueno, señor. Luego vuelve y pasa otra vez el hombre. Corbata, corbata, corbata. Aprovecho el especial, te la voy a dar 50 dólares. No, yo no quiero corbata. Bueno, en eso que el hombre ya se va, ya se va quedando sequecito, el sol dándole. Y hay un oasis, oye, un fiestón, donde todo. Y de todo ahí, pero hay que pagar para entrar. Y va el hombre llegando y me dice, aquí solamente se permite la persona que pueda entrar con colbata. ¿Qué te parece? Bueno. ¡Tramón! ¡Llévenos! Atención residentes del Bronx, New York. Vinstra Pharmacy continúa brindando el mejor servicio al cliente en el área East Riemont. A la hora de adquirir sus medicamentos, contamos con tres sucursales. Farmacéuticos de primera, departamento para diabéticos, vitamina, presión arterial y equipos médicos. Visítanos en Amazing Pharmacy 595 East Riemont. Phoenix Pharmacy 709 East Riemont. Best Aid Pharmacy 563 East Riemont. Para más información, 718-466-4700. Vinstra Pharmacy. Bienvenidos a la nueva reunión de la oficina del Dr. David M. Mayer & Associates. Tu oficina dental en Paterson para la dentista artística de la historia de la historia. Con bendiciones de las adores de los sillas de lazo de lazo, las primeras de laz de lazo de lazo, y la restauración de la cerámica de Serac. Las percelaートas de postula de los percelaos de mientras que esperamos en menos 10 minutos. Nuestro de oficina de la oficina y medicina para ayudar a sus necesidades y a responder a sus preguntas. Nuevas son para estar asustado del dentista nunca más. Restaurantes Costambar les ofrece la delicadeza alimenticia como solo usted merece Con chef expertos en recetas nacionales e internacionales Tenemos un variado buffet para que usted decida cada día el plato a su antojo Un servicio de primera es lo que encontrarás visitando los restaurantes Costambar La eficiencia de nuestro delivery nos obliga a informarles que si su pedido no llega calientito, no lo pagues 366 East 18 Street y 298 Market Street en Patterson, Nueva Jersey Teléfonos 973-742-2800 y 973-225-0096 Costambar Restaurante, el más auténtico sabor de la comida dominicana ¿Por qué esperar horas en una farmacia de cadena? Usted esperará menos de 10 minutos para surtir su receta en Bilstra Pharmacy Bilstra es la farmacia de su comunidad Nuestro servicio al cliente es de la mejor calidad Pregunte cómo puede obtener su monitor de glucosa y nebulizador sin costo alguno Bilstra Pharmacy recoge y entrega para su conveniencia Bilstra también cuenta con todos los productos de renombre que desea y a precios competitivos Y una línea completa de material quirúrgico Todo lo que necesita se le provee con rapidez y correctamente en Bilstra Pharmacy Boruga Producción es publicitaria Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes Para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949 Nuestra meta es que el mundo conozca a tu empresa En la cosa punto com Tu periódico digital número uno en la web En la cosa punto com Entérate de noticias nacionales e internacionales Parándulas, deportes, chistes y mucho más En la cosa punto com Con más de 1200 visitas diarias En la cosa punto com es el periódico digital número uno en la web Anúnciate en la cosa punto com Y aquí veo Betty Rosario Hoy regresando aquí Regresamos al Cante B Con el segmento de política Si ustedes siempre me ven En el segmento de salud Pero es muy importante La política con la salud Porque eso es lo que determina Los cambios que deben hacerse Para que nosotros, nuestra familia Tengan buena salud Y aquí le quité la silla a Abel Ay, qué responsabilidad me diste, Abel Pues nada, aquí le estamos dando la bienvenida Al comando femenino de Luis Abinader Y aquí tenemos una invitada muy especial Una invitada especial que me envió Arelis Cruz de la República Dominicana Sara Paulino Usted me va a decir cuál es su función Y qué es lo que ustedes están desempeñando Para Luis Abinader Y las mujeres Que somos un factor muy importante en la sociedad Buenas noches a todos los dominicanos en el exterior Gracias a ustedes por abrir este segmento de política Porque con ello contribuyen a la transformación de la República Dominicana En un país de oportunidades, en un país de igualdad En mi caso estoy como presidenta del Comando Nacional Femenino Del candidato y seguro ganador a la presidencia de la República Luis Abinader Estoy acompañada esta noche de una serie de damas Por ejemplo, la dama que se ve allá Elegantísima, Yané Garavito Es la coordinadora de campaña del equipo político de Luis Abinader En la sesional de New Jersey Junto a ella, una extraordinaria mujer Que preside las mujeres de la sesional de Nueva York Pero además es parte, Rafaela Es parte del Comando Federal Junto a Rafaela está Rosa Pérez La coordinadora federal de campaña femenina de Luis Abinader Y la presidenta de las mujeres de la región del Bronx La sesional de Nueva York Hay otra dama de la sesional de New Jersey que nos acompaña Aquí está doña Carmen Cornier También ex presidenta de las mujeres modernas Del partido revolucionario moderno de la sesional Entonces, señora Paulina Bueno, algo que queremos que la audiencia sepa En cuanto a Luis Abinader Que es un político que está haciendo muchas promesas en la República ¿Qué está haciendo él? Para mí como madre, la seguridad sería muy importante ¿Qué va a hacer él en ese aspecto? En cuanto a la seguridad nacional Mira, has hecho una pregunta interesante En todas las encuestas en el territorio nacional El problema fundamental El terror que vive la República Dominicana Mantiene los corazones de las madres dominicanas En vilo Simplemente en vilo No hay una madre dominicana No hay un padre dominicano No hay un ser humano en la República Dominicana Que un familiar suyo salga a la calle Y cuando esa puerta se cierra, que se fue Inmediatamente comienza el nerviosismo Porque no se sabe Si va a regresar vivo o muerto O si va a ser secuestrado Entonces, ¿qué va a hacer al respecto? Luis está haciendo Prevenir la violencia que hay en la República Dominicana Hay planes concretos para prevención de la violencia Y los primeros planes que establece Es crear, modificar lo que es la estructura de dirección de la Policía Nacional Que es la responsable de garantizar seguridad ciudadana Y comencemos diciendo Que el policía dominicano es el que menos gana Gana uno menos de 100 dólares al mes Al mes, ¿eh? Y usted sabe lo que significa Que alguien gane menos de 100 dólares al mes En una economía dolarizada como la dominicana Porque nosotros compramos todos los productos Todos los artículos de primera necesidad Como si viviésemos en Nueva York Porque se toma como referencia El dólar para colocar los precios A los artículos de primera necesidad En la República Dominicana Es así que Luis Abinader ha invitado Como asesores de campaña A expertos en prevención de violencia Y en eliminación de violencia Por eso estuvo con nosotros Yulín Yuliani El que era alcalde de la ciudad de Nueva York Estoy muy atento Entonces, algo más rapidito aquí para cubrir En cuanto a la educación Su plataforma Ya que usted mencionó la economía En la República Dominicana Brevemente ¿Qué piensa él hacer Para ayudar a la economía En la República Dominicana? Mira, uno de los grandes problemas Que tiene la República Dominicana Es que tiene un presupuesto deficitario Un presupuesto en el cual Los dominicanos y las dominicanas Cada año Estamos pagando Unos intereses enormes A la deuda externa Cada peso Que se produce en la República Dominicana 49 De cada 100 Por cada 100 pesos 49 centavos Son dedicadas a amortización de deuda Entiéndase Amortización de deuda No pago de deuda Se paga intereses Esto quiere decir Que necesitamos Un plan Concreto Para resolver De ahí que se está pensando En primer empleo Incentivar Incentivar El empleo A través de dar facilidades Al empresariado Para producir nuevos empleos Y empleos de calidad Porque tener un empleo En el cual una persona Te gana 3 mil 5 mil O 7 mil pesos mensuales Es mandar a delinquir A la familia Dominicana Entonces señora Paulina Ya vamos El tiempo se ha cortado Y un final Despedida ¿Qué debe hacer la persona? ¿Qué día deben ir a votar? ¿Cuándo son las elecciones? Breves Rapidito Y aquí cerramos Vamos a votar 15 En la casilla 15 El 15 de mayo En esa casilla 15 Está justo en el centro De la boleta Y como una nota curiosa Y como si fuera Un designio divino Esa boleta Forma una L En su centro En el centro Justo en el centro Está el número 15 De manera Que el 15 de mayo Estaremos Votando 15 Por el cambio Para que Luis Sabina Deer sea El próximo presidente De la República Dominicana Sin olvidar Que es un candidato Fresco Que va a poner Cada peso En el justo lugar Donde se necesita Para garantizarle El desarrollo Bueno Desafortunadamente Señora Paulina El tiempo se fue Así que Aquí se acostumbra así Llévatelo Ramón Gracias Lo más elegante Del Bronx El Aguilita Presenta este lunes 2 de mayo Completamente en vivo Con su orquesta Don Miguelo El artista urbano Con más éxitos Don Miguelo Lunes 2 En el Aguilita Nuevas son para estar asustado Del dentista Nunca más El Cante B De regreso contigo Con nuestros invitados Estamos en el mes Del autismo Y vamos a concientizarnos Con nuestras invitadas Como es costumbre Me acompaña Lula Valdivia Diva del Cante B Yo soy de aquí De la casita Es decir que Vamos a presentar Nuestras invitadas Especiales Noche de Lugo Con su fundación Yo Soy Así Aquí tenemos A Gerlina De La Joss Fundadora De Yo Soy Así Y también Soris Espinal Bienvenidas Bienvenidas chicas Bienvenidas Bueno de regreso A su casa Que bueno tenerlas aquí Mensualmente Exacto Que bueno tenerlas aquí Sobre todo porque Vienen a hablar De algo que realmente Nos debe interesar A todos Sobre todo A la gente Que tenemos Algún familiar Que tiene Como Que le vamos a decir Algo Un trastorno Del desarrollo Puede ser Puede ser un trastorno De una discapacidad Exacto Pero son parte De nosotros Y realmente Son personas Que nos da mucho cariño Mucho amor El autismo Es algo que lo tenemos Presente En muchos familiares En muchos amigos Y así que vamos a preguntarte Lo primero Este Gerlina ¿Qué es el autismo? El autismo Es un trastorno Del desarrollo Un trastorno Neurológico Del desarrollo Y afecta principalmente Tres aspectos básicos De la vida Del ser humano El primero Es la comunicación El segundo Es la socialización Y el tercero Es el comportamiento Entonces En personas con autismo Tú vas a ver Que en esas áreas Específicamente Es donde se ven Los retos Sí Exactamente Y bueno Ustedes Tú estás con la fundación Hace cuánto tiempo Aquí Honestamente La fundación Es un bebé Vamos a tener un añito Wow Solo un año Hemos logrado Hemos logrado tantas cosas Eso es lo que yo veo Gracias a la gente Por el apoyo Y a la comunidad hispana Que se ha integrado Y un trabajo fuerte De equipo Aquí mi compañera Como las otras chicas Que pujan bien fuerte Que están ahí en casita Viendo el programa Y todos esos padres Que nos han apoyado Hemos hecho un gran trabajo Y estamos orgullosas de eso Yo quiero felicitarlas Porque ustedes Han ido a la universidad Se han educado Se han educado Para aprender más No exactamente Para aprender Sino para poder educar A otras personas De qué es lo que es el autismo Porque lamentablemente Tenemos miles Podemos decir Millones de personas Que usted le pregunta Y no saben Qué es lo que es el autismo Así es Y es algo Como que te decía Gerlina Convivimos con mucha gente Cada día yo veo Pero ¿sabes qué? Cada día veo más autistas Gente que tiene esto Pero que están Prácticamente sociabilizándose más ¿A qué se debe De repente A la educación Que ustedes están Haciendo De repente Que ya no es como un tabú ¿No? Que antes se tenía Como escondida A la gente Eso es parte Eso es parte También es la intervención temprana Esa es la clave ¿Cómo es así? La intervención temprana es Un niño puede ser Diagnosticado Con un trastorno del desarrollo A los tres años Pero gracias a la tecnología Y a los últimos estudios Puede ser diagnosticado Inclusive a los seis meses ¿Ah, sí? So, a mayor A mayor Conocimiento Del diagnóstico Más rápido Lo puedes al niño Llevar a hacer Las terapias pertinentes Y a exponerlo A las terapias Vuelvo a insistir Que le corresponden ¡Wow! Por ejemplo Aquí Soris También va a presentar Un programa Especial En verano Para niños Con necesidades Y es en artes marciales ¡Wow! Háblanos de ese Pero no hay límites A ver, háblanos Posiblemente va a ser Un campamento Dirigido a los niños Con necesidades especiales Con acomodidades Adecuadas para ellos En donde van a poder Tú sabes Practicar lo que es La coordinación El enfoque Y a socializar Con otros niños Y teniendo Disponibles para ello Experimentar De un arte marcial Claro Que bonito Claro Como un deporte Por eso quizás Tú ves que ahora Hay personas Que se pueden involucrar Más socialmente Y pueden ser más dependientes Porque se exponen A este tipo de programas Porque las familias Salen afuera A buscar los recursos Que hay Y gracias a ustedes También que le están Dando ese apoyo Ese apoyo a los padres Porque como dijo Mi compañera aquí Que algo como que La gente lo quiere Esconder Es decir que Todo está cambiando Gracias a la fundación Yo soy así Y Gerlina ¿Por qué el azul? ¿Por qué? Porque en todo veo En todo lo que sea Autismo Tienen el color azul ¿Significa algo especial? Sí El azul es el color Que más se puede degradar Dentro de la escala De colores Puede ser un azul Tan clarito Que parezca gris O puede ser un azul Tan intenso Que simule un negro Como el autismo Es un espectro Y puede variar en colores Así mismo son Es el mismo trastorno No hay dos autistas En el mismo color No hay No existe en el mundo A pesar de que hay Uno de cada 45 En el estado jardín Y uno en cada 68 En el país No existen dos Totalmente iguales De coincidencia Hoy yo estoy vestido De azul En el mes del autismo De coincidencia Bueno yo estoy vestida así Como Gerlina No tú estás de negro Ponte que tú vas Voy a poner la funeraria ahorita Gerlina Es muy interesante Entonces sabemos Realmente me considero Un poquito ignorante En este tema Como muchos Este Porque yo creo Que hay que hablar Más del autismo Pero de todas maneras Qué bonito Lo que están haciendo Realmente es una labor De amor también De amor al prójimo ¿Tienen algún familiar En sus casas Que tenga autismo? Bueno la fundación Inició Porque Gerlina Mi comadre Amiga Su hijo Ethan Es un niño Con Asperger Que es uno De los diagnósticos Dentro del autismo O del espectro autista Y Desde Hace 14 años Nosotras como que Dice De una manera u otra Hemos Experimentado Vivir Con el autismo Del día a día Y de ahí Es que nace Yo soy así Me dijo un pajarito Que ustedes fueron Reconocidas En la ciudad De Patterson Bueno Por concientizar A todas las familias Las comunidades Con un reconocimiento De la ciudad No sé si fue la llave Háblenme un poco Sobre eso Bueno en realidad Fue un gesto muy bonito De la ciudad De Patterson No solamente Porque no queremos Estar involucrados Ni tampoco Nos identificamos En la política No nos identificamos En la política Esto es un mensaje Humanitario Sin embargo Fue un incentivo De la ciudad De Patterson Para los grupos Humanitarios Y con causas Nobles Digamos así Humildemente hablando Y nos hicieron El reconocimiento Para decirnos Buen trabajo Hasta el momento Las puertas Están abiertas Estamos apoyando La causa Y sigan adelante Si queremos dar las gracias A la ciudad Por reconocer El trabajo duro Que están realizando Aquí Yo soy así Estas damas Concientizando a la gente Y sabes por qué Te preguntaba Gerlina Si había alguien En la familia Porque todo Empieza en casa Yo también tengo Bueno no No es autista Tengo una hermanita Que tiene síndrome de Down Pero que uno Se encariña más Con esta gente Y como que Quiere Decirle a todo el mundo Que esos niños Realmente son Llenos de amor Y hay gente mayor Angelitos Es decir que Perdón que te interrumpa Pero ya el tiempo Está venciendo Y hay mucho que hablar Y alguna invitación Que quieran hacer Ya para despedirnos Por supuesto Bueno yo soy así Como lo dice Hispanos unidos por el autismo Queremos llamar a la comunidad De Pasay County De todo New Jersey A que si necesitan Cualquier cosa Ciertas en la libertad De contactar Yo soy así A través de nuestra página web Ok O a través de las Redes sociales Redes sociales Porque estamos aquí Para servir a nuestra comunidad Orientarlos Explicarlos Que yo soy así Estamos abiertos para todos Y nos alegra ver Que la comunidad hispana Se integre En busca del progreso Y el desarrollo De todas las áreas Yo soy así Y el cantebe Unidos Ahí está la diploma Por un beso A todos ahí en el cantebe Ahí está el diploma Que nos vemos Yo soy así Y nosotros decimos Ramón Dicen eso Ramón Gracias por estar ahí Atención residentes Del Bronx New York Vilstra Pharmacy Continúa brindando El mejor servicio Al cliente En el área East Trimont A la hora de adquirir Sus medicamentos Contamos con Tres sucursales Farmacéuticos de primera Departamento para diabéticos Vitamina Presión arterial Y equipos médicos Visítanos En Amazing Pharmacy 595 East Trimont Phoenix Pharmacy 709 East Trimont Best Aid Pharmacy 563 East Trimont Para más información 718-466-4700 Vilstra Pharmacy De regreso contigo El Can TV En lo que está sonando A nivel mundial En el segmento De la política Como de costumbre En este segmento Me acompaña Mi colega Yanesis Aracera Bienvenida Bienvenido Abel Gracias Muchas gracias Hoy le doy la bienvenida A todo el público Televidente Hoy estamos Tenemos como invitado Al señor Mohamed Aptar Ruzaman Concejal del segundo barrio En la ciudad de Patterson ¿Cómo está Aptar Ruzaman? Bienvenido 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 El actual concejal Del segundo barrio De la ciudad de Patterson New Jersey También tenemos Al señor Pedro Rodríguez Que es el Campaign Manager De Aptar Ruzaman Que están con nosotros Para informarnos De esas elecciones Que hay en el segundo barrio Que están un poquito Y también El vicealcalde De la ciudad de Patterson Bienvenido Pedro Rodríguez Gracias Abel Bueno Como hoy sabemos Que el señor Aptar Ruzaman En las elecciones De 2012 Él Hizo historia En la comunidad Bangladesh Ya que él Fue el primer Oficial electo De la comunidad Bangladesh En todos los Estados Unidos Él hizo historia Totalmente En Estados Unidos Porque él fue el primer Elegido Descendencia Bangladesh ¿Cómo se siente Su pueblo A tenerlo a usted Por estos cuatro años En el servicio A la comunidad? Buenas tardes Por la oportunidad Gracias Si comprende mucho español Habla poquito Muy bien El esfuerzo es lo que le haces Gracias por preguntarme Esta pregunta En realidad Esta es un rato Para mi comunidad Cuando yo fui electo Cuando yo fui electo Probablemente Se ve como 500 personas Marchen de la avenida En la avenida En la ciudad Y cada vez que Estaban en la televisión fue un honor para mi comunidad y para mí, que fue capaz de romper esa barrera. Porque hay tantas conversaciones en 10 años, porque hay tantas personas viviendo en la comunidad y su voz no ha sido escuchada. Así que yo era una parte de eso y estoy muy contento de que Dios me llevó a través de esto y que Dios me ayudó a ser una parte de ese camino. Y ahora, como se puede ver en la ciudad, como todos sabemos, tenemos problemas que yo traigo a la mesa. Y la comunidad siempre me llamó a cualquier mayor problema, si algo ha pasado, me llamó a la mesa. Así que ahora estoy orgulloso de que somos una parte de la mesa, de la mesa política. El señor Luis Alcalde, ¿usted está cómodo con esa traducción? Seguro, él dice que le agradece mucho por la oportunidad de tenerlo en el programa. Sí fue el primer Bangladesh que fue electo y si se recuerdan, en el 2011, en el 2012, más de 500 Bangladesh marcharon desde el segundo barrio hasta City Hall, felicitándolo y agradeciéndole a la comunidad el respaldo que le dio. Y lo que él ha hecho con eso es traer los problemas de la comunidad Bangladesh sobre la mesa y hacer que la comunidad Bangladesh comprenda otras comunidades y se integre al proceso político. Ya sabemos que hay muchos problemas en la ciudad de Patterson, pero uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad de Patterson son ahora mismo los taxis. Hubo un aumento anteriormente de un 5.8 en el último budget para la ciudad. ¿Cuál fue el soporte que usted le dio a ese logro del budget y cuál es su opinión? Bueno, como se puede ver, en el último bodo, tres veces que he votado contra el tax increase. Y me ha conocido, 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 me ha conocido que el residente, porque a los residentes, cuando me walk in, me ha conocido que no me ha conocido que el registro de los taxis. Así que cuando el taxis increase, ellos no pueden conseguirlo. Lo que es lo que tú ves en muchos de los habitantes, en Towers y Fort City. Así que realmente, me ha conocido que el taxis de los taxis está reducido. Ese es mi objetivo ultima y la única manera que podemos hacer es que tenemos que traer más negocios en la ciudad. Votó en contra de esos aumentos de los impuestos que se le hizo a las propiedades. Yo quiero hacer una pregunta. You are a pride for the Bangladesh community, definitely. But now in this election, do you feel like you have support besides the Bangladesh community, by the Spanish and other communities in the Second World? Oh, yeah, absolutely. I mean, the Bangladeshi community, the mass majority of them are supporting me. Also, that was like, you know, last election, there was only a handful of them that did not. But, you know, once you win, it's all in. And right now, I have one thing that's working because what happens, I will do is believe in, like, see, up to culture, we are different, but once we pass the culture, we're all the same. It doesn't matter, Dominican, Peruvian, whatever. You can see my campaign manager, Pedro Rodriguez, he's Dominican. And I have a lot of support from, I don't know why, maybe my skin color, I look, a lot of people tell me I'm Dominican, and that's why I'm like, I'm trying to learn Spanish now. You know, and I tell people, I'm the part of Dominican, you know, so I'm getting a lot of support from the other communities. So I'm very proud right now, and I'm really glad that this, I was, you know. See, miren qué respuesta más linda sacamos de nuestro actual concejal con estas preguntas que le hicimos. No sé si el vicepresidente... Sí, no, él dice que ha recibido mucho apoyo de todas las comunidades en el segundo barrio, y me da como ejemplo, yo soy dominicano y le estamos apoyando en la campaña como su campaign manager, que una vez pasamos los límites de la raza y de la cultura, todos somos iguales, hemos venido a este país como inmigrantes y tenemos muchas metas comunes. Por eso, él ha recibido mucho apoyo de todas las comunidades en el segundo barrio, especialmente de la comunidad dominicana y peruana. El tiempo no está venciendo, no sé si ya... Le vamos a agradecer su participación hoy en nuestro programa, y le damos los micrófonos por unos cuantos segundos, si es posible, para que usted se dirija al público. Final message to that, and you take it away right now. Oh, yes, yes, thank you, thank you for inviting me on this show, and I'm really glad and part of this, and I'm just going to tell the voter, you know, I mean, I tried my best, I did, this is the only things I did, I did not, many of the council member has a full-time job, but this is what I did, because I love to be, you know, even though many of the bureaucracy that we have to face, and also the money, we don't have enough money to do the many things, but I put this in as a full-time, and all of us, I'm asking the voter that four years, I learned a lot of the things, and I'm asking for them to, I really wanted a second chance, so I could, whatever I learned, I could carry over, you know, I could be more productive in my next round. So, he agradece a los votantes del segundo barrio, que lo han apoyado durante estos cuatro años, hay muchísimas cosas que él ha hecho, desde arreglo de calles, oponiéndose al incremento de los impuestos, y contratación de nuevos policías, y el mejoramiento de la criminalidad, la reducción de la criminalidad, especialmente en el segundo barrio, y le agradece y le pide que una vez más lo reelijan como su concejal en el segundo barrio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Así llegamos a la parte final del segmento en la política, en el CAN TV, es decir que now we say Ramón, we say llévatelo. Ramón. Este y todos los sábados, a partir de las cuatro de la tarde, no te pierdas el CAN TV, uniendo a los latinos en un solo corazón. Abel Rodríguez y un gran elenco te traen entrevistas, farándula, moda, cocina, nutrición, humor, y mucho más. Recuerden, todos los sábados de 4 a 5, por Dominican View, tu país al día. Fuego, 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 señores. Mara la Negra. Bienvenida, buenas noches. Me gustó desde que se terminó en la couldina群. Se las enano en el ilustrón Y ya loáice. El señor moo camera. Porque ahora es action, mo' revigilión, Y aquí el señor véritable gobierno finanza, Máyer bopar europa, ¡máyeros l fordelsa amara la negra bienvenida buenas noches muchísimas gracias feliz de estar aquí esta noche y para mí es un honor y un placer poder compartir la tarima con el maestro ruby pérez bueno el honor el placer sinceramente para todos nosotros y para mí que por fin te tengo a mi lado tremendo como mantienes ese cuerpo hacker que fuiste cuerpo a la república dominicana como lo mantienes no tengo idea yo creo que eso es el mango que me tiene así bueno mira te felicitamos porque llegaste a la música con tu propio estilo único amén gracias a dios pero como como lo creaste de dónde vino esa idea el estilo completo de amar a la negra yo creo que desde un principio estaba muy clara en lo que es por lo menos mi imagen musicalmente pues yo creo que también le pongo un poquito de mi personalidad un poquito de lo que es amara y yo creo que en mi vida en mi música en mi con todo es amar o sea como te digo eso nace de mí amar está súper pegada y va a continuar pegada pero no eso es así tú estás súper querida mira mi esposa está aquí esta noche dijo no me lo pierdo porque vengo de la mara el pelo pero a muchos le gusta mucho el lacio también tuyo bueno la que está del lacio la verdad es que tal vez un futuro no es muy lejano lo intentaré pero ahorita mismo estoy muy cómoda con mi bajón con mi flow con mi luz y bueno esto también identifica mucho lo que es amar a la negra así que no estoy muy segura pero quién sabe por qué no eso es lo que está dando ahora mismo verdad nominaciones para los soberanos no creo que me van a nominar pero para mí fue espectacular como quiero no trabaja y para mí mi soberano es el amor de mi fans y de mi público así que eso es lo más importante para mí aquí eres ganador aquí tiene un público tremendo este el repertorio para esta noche a romper tarima con él por un punto y todo eso bueno es una repetición algo así que qué te parece si nos pedimos con el hito a capela y sellamos con el can tb bueno ahora mi nuevo tema que estoy promocionando se llama lo que quiere es beber y dicen mira con todos los problemas que hay que ni quiero trabajar voy a gozar sin parar lo que quiero es beber con la super estrella ruby pérez bienvenido ruby pérez a pase en un jersey salud contento de estar aquí bueno el gusto de todos nosotros que estamos esperando una de las cosechas más grandes de éxitos del merengue que da la república dominicana ruby pérez esta noche bueno voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para que toda la gente que está aquí se divierta ahí arriba así que dentro de un ratito ya vamos a estar arriba haciendo merengue y haciendo lo mejor que podamos para para que la gente recuerda la república dominicana y tiempo bueno del merengue como siempre ruby pérez poniendo la república minial por todo lo alto se ha mantenido llevando el merengue en sus hombros ruby pérez siempre con una de las duro en tarima duro duro en tarima hay que darle gracias a dios por eso que nos ha tocado a nosotros tener un buen repertorio un repertorio que ustedes disfrutan y eso nos ha mantenido en el gusto de la gente durante mucho tiempo muy pérez te felicitamos para el cante b quiere ser alguito a capela y se diseñamos con el cante bella que tiene mucho público aquí que quieren tomar ese puesto contigo y darte cariño y le vamos a dar ese espacio alguito a capela y como solamente todo lo sabe hacer y se llama con el cante bella que te olvide que hay otro hombre que te hace de soñar dile que sólo con un beso y con otro nuevo de arriba tengo la república como yo Estoy sufriendo, porque me deshielo Y eso va a estar en mi corazón Cuando esté con él, procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser que harí la nubla De nombre salir Seguimos Paramos Seguimos Welcome to the newly remodeled office of Dr. David M. Mayer & Associates Your dental office in Patterson for state-of-the-art dentistry With low-dose digital x-rays, soft tissue laser treatment and CEREC immediate ceramic restorations Custom-made porcelain crowns while you wait in under 10 minutes Our office staff is experienced with dental insurance and medicaid To help meet your needs and answer your questions Nuevas son para estar asustado del dentista nunca más Buenas tardes amigas y amigos televidentes Y hoy lo que le voy a traer yo, Ketty, con mis consejitos de salud Son secretitos de belleza con productos que usted puede encontrar en su cocina Y por ejemplo, aquí le voy a traer Mi producto favorito, lo que yo hago es mezclo Café, que ustedes, yo lo que hago cuando voy a los hoteles Recojo los cafés que tengo y me los trae a la casa Y todas mis amigas hacen lo mismo Y lo mezclo con aceite de coco o aceite de oliva Y hago lo que le llamo un body scrub Que ayuda a disminuir las celulitis Chicas, y también se lo pueden poner en la cara Para limpiar y remover las células muertas de la cara Aquí tenemos otro aceite, es el aceite de flaxseed Que dicen por ahí que es mejor que cualquier crema cara Que usted puede utilizar y es bueno también para limpiarse el maquillaje Y a su vez para aumentar y hidratar su cara Otra cosa tenemos limones Limones son fabulosos para remover las manchas que tenemos en la cara En las manos, ya sea mancha de la edad, mancha por el embarazo Usted se lo puede poner directamente en la cara Y yo también lo que hago es que lo tomo con agua tibia o caliente Y lo que va a ayudar es sacar gases del estómico Y eso voy a quemar la grasa Aquí tenemos otra cosa que yo hago Son los cristales minerales También lo pueden, es fabuloso para hacer un body scrub Y lo pueden mezclar ya sea con el aceite de coco O con aceite de oliva O aceite de flaxseed o también walnut, aceite de almendra Y a su vez el aceite de almendra sirve para el pelo O sea cuando tenemos el pelo muy seco, horquetillas en nuestras puntitas Pueden ponerse aceite ya sea aplicado directamente al cuero cabelludo O en las puntas de su pelo Aquí lo que yo tengo es el tomari Tomari es un antiinflamatorio que se utiliza mucho en la medicina ayurdera La medicina india y a su vez se puede utilizar O sea para cuando la persona tiene cualquier tipo de enfermedad Que es producida por oxidación Pero lo que yo hago también Que eso lo practican mucho en la india Es hacer una mascarilla donde yo micro aceite de coco Con tumari y eso es lo que va a darme una piel más radiante Usted lo puede dejar por 10 minutos Al igual aquí yo tengo el red pepper Lo cayena, pimienta de cayena Que es picantito Pero cuando la persona tiene dolores Ya sea muscular, el espalda Lo pueden mezclar con aceite de ajanjolí O aceite de almendra O de oliva o de coco Y aplicárselo en esa área específica Que usted tiene dolor Y le va a reducir dolor Porque también tiene capacidad antiinflamatoria Al igual que nosotros tenemos por aquí la avena Sí, la avena Esa mascarilla famosa de avena Usted la mezcla con agua Se la aplica en la cara Y se la puede dejar hasta 10 minutos Y también nosotros tenemos productos en la cocina Cuando tenemos estos raspberry Cuando están podriditos Que muchas veces lo tiramos a la basura Yo lo que hago es que lo trituro Me lavo la cara primeramente Lo trituro Y me lo aplico como un aumentante en la cara Y va a hidratar la piel Dejando una piel sedosa Fabulosa Y así Nada más hay que vayan a ustedes ahora en dinero Aquí tenemos la acecha de ajanjolí Es bueno para cuando ustedes tienen dolores en el cuerpo muscular Antes de bañarse Se lo aplica al cuerpo Se cepilla su cuerpo Con un cepillito Y eso le va a ayudar a la circulación Así que Amigas y amigos Si ustedes desean más consejitos de salud Siempre sintonícenlo A esta misma hora En este mismo canal En el CanTV O me pueden visitar en mi página de YouTube Kety Pro Salud Nos vemos Atención residentes del Bronx New York Viltro Pharmacy Continúa brindando el mejor servicio al cliente En el área e-streaming A la hora de adquirir sus medicamentos Contamos con tres sucursales Farmacéuticos de primera Departamento para diabéticos Vitamina Presión arterial Y equipos médicos Visítanos en Amazing Pharmacy 595 y stream on Phoenix Pharmacy 709 y stream on Best Aid Pharmacy 563 y stream on Para más información 718-466-4700 Viltro Pharmacy ¡Eso! El segmento artístico El CanTV de Regreso Contigo Lula Valdivia ¿Quién tenemos aquí, eh? Bueno, quiero presentar a Udini, ¿verdad? Udini Laoz Un besito Udini Udini Laoz Bienvenido, hermano No, ya sí Ella se le tira a los altistas Gracias La suerte que yo no soy altista No, es la tía Gracias por tenerme Udini Laoz ¿Y por qué Udini Laoz? Udini Laoz Bueno, el nombre Udini Viene de parte de mi nombre Que es Udín El sonido Udín Nombre como de mago Algo así Y Udini Y Udini Del mago Como yo me siento Que hago magia En el estudio Ahí cree Udini Espérate, mi cartera Ah, pues la que hace Es mago Y lo puse sin la W Para que fuera latina Entonces la voz Porque yo me considero La voz latina Yo me considero La persona Que le manda El mensaje a los latinos Que le da la motivación Yo soy la voz Qué bonito Sí, porque estoy escuchando Esta música No solamente el mensaje Porque la onda Está muy bonita Muy latina Muy pegajosa Gracias ¿Verdad? Mira Maldivia Para que tú vayas Nosotros somos Un programa internacional Udini Viene de Panamá Wow Panameño Aquí tenemos de todo Para todos Qué bonito Qué bonito que es Panamá ¿Y cómo llegaste De Panamá Hasta Estados Unidos? A través de una beca escolar Dando donqueo Tú no le ves El tamaño a ese hombre Sí Ah, deportista Sí, deportista Sí Wow Y de ahí a la música Sí, ahí hice la transición Porque después De un accidente de carro Que me permitió Sentarme por un largo tiempo Pégateme a mí que lo prometí Que me permitió sentarme Por un largo tiempo Fue durante el tiempo Donde encontré la música Wow Sí Porque siempre me consideré Un buen escritor Mira Entonces todos tus temas Lo que va a cantar esta noche Aquí, esta tarde Lo escribiste tú mismo Sí, han sido Escritos por mí Es una canción Tengo entendido Internacional Uniendo a todos los latinos Ahí mienta Es a todos los países Nosotros somos uno Exacto Somos uno Y eso que Lo que escribes Me parece muy lindo Porque hay mucho mensaje positivo Exacto ¿No? Y siempre ha sido así positivo Sí, definitivamente Especialmente viniendo de un lugar Tan alegre Tan alegre Sí, Panamá es considerado Uno de los países más alegres En Centroamérica Y también un lugar Donde hay mucho sufrimiento Y entonces Con mi música Yo quiero motivar A esos que me siguen Claro Es lo que pasa en Panamá Y en muchos Países latinos Con el sufrimiento Con la alegría Se convergen muchas cosas Venimos desde muy abajo Exacto Y de todas maneras Este es un mensaje Para los amigos También de Ecuador Exacto Pero Udini también Canta en inglés también Sí Sí Inglés y español Es un mix ahí de todo Pero le queda bien A ver Te estaba diciendo Que es un mensaje Para nuestros amigos Que están tristes en Ecuador Pero de repente A través de tu música A través de los mensajes Este podemos llegar A mucha gente Y creo que nos han invitado A un evento Que tú vas a estar el día Mayo primero Exacto En el Bingo Hall De Paterson, New Jersey Dirección Más adelante La vamos a tener en pantalla Ya la dimos 4.30 y algo De la Union Perdón De la Main Street En Paterson, New Jersey Exacto Vamos a unirnos Todos los latinos Ahí en la causa De Ecuador Sí Qué bueno Udini Dime ¿Y dónde más te presentas? ¿Vives aquí en New Jersey? No Yo vivo Afuera de Filadelfia Afuera de Filadelfia Y pertenezco A una alianza panameña Que se dedica A contactarse Con los latinos A través de New Jersey Delaware Wow Dale un saludo Para todos ellos Quiero mandarle un saludo A todos los latinos Allá afuera Y acuérdense Que todos los latinos Somos uno Exacto Y perdón que lo interrumpa Pero ya con este Con este tema Vamos a despedir el programa Ya lo saben mi gente La siente es aquí Todos los sábados A las 4 de la tarde En Dominican View Exactamente Y ahora vamos a unir Todos los latinos Con este Con este super canción De Udini Udini la voz ¿Qué te parece? En el cante de ve Señores Ahí viene la música Nos fuimos Nos fuimos Pero no te pares muy alto Porque hoy mira que alto No, el hombre va a tapón Y un quebo aquí En el cante de ve Nosotros podemos quedarnos aquí ¿Verdad? ¿Cómo? Nosotros podemos quedarnos aquí Mientras tanto Pero en breve Vamos a Acompañar más tarde Ok Déjenme ponerlo a moverlo A ellos primero ¿Qué decías a ver? Ah, ahí está la música Bueno, este es el himno Latino Yo espero que lo reciba De corazón Porque lo escribí Con corazón Para ti Mírala Ey Esto es salsa Salsa de la exclusiva La que llena de vida Te motiva No hay caída Tírate a la avenida Y a todas tus movidas Y busca tu comida Y que nadie diga Ni finca I said that we go hard We go hard No, no, no matter where we are Where we are Latinos We go hard We go hard No, no, no matter where we are Where we are Vamos a representar Cuba, Chile, Ecuador, Perú Y mi Panamá El Salvador Bolivia, Argentina Y Guatemala Costa Rica, Colombia, México Y Nicaragua Puerto Rico, Venezuela Y Dominica Y Latinos 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 Latinos, 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 Latinos. Y se latina, levántate y domina, tú eres la más bella, la más brava, la más bonita. Y con mucho orgullo, representa a tu tierra, mantengámonos unidos pa' ganar cualquier guerra. Aceda, we go hard, we go hard, no, no, no matter where we are, where we are, la, 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 latinos, we go hard, we go hard, no, no, no matter where we are, where we are. Vamos a representar Cuba, Chile, Ecuador, Perú y mi Panamá, El Salvador, Bolivia, Argentina y Guatemala, Costa Rica, Colombia, México y Nicaragua. Puerto Rico, Venezuela y Dominicana. ¡Latinos, latinos, 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 latinos! ¡Latinos!